Bueno, estamos a punto de comenzar la operación. Comenzando operación Ojo de Águila del Barranco. Venga, comenzamos a indagar, buscando interceptos con estupefacientes. No hay, de momento no hay visión. Ojo de halcón, ¿cómo va? Agudizar olfatos. ¿Cómo va ojo de halcón? Prohibido girar a la izquierda. Vale, giraremos a la izquierda igualmente. Ojo, el peligro se está poniendo... Pájaros, pájaros a las tres. Pájaros, 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 cubriéndose. Los cuervos saben que se aproxima la matanza. Está, Joffrey, ¿estás en tu puesto? Sí, preparado. Perfecto. Agáchate, agáchate, agáchate. Estamos en ello. Este es el edificio, ese de atrás es el edificio del que, de los ojos de Julia. ¿Hay algo en la papelera? Hay algo en la papelera, chicos. Ah, es basurda. Creo que estamos haciendo demasiado ruido. Ojo de halcón, ¿es algo nuevo? No, todo muy cerca. Apenera limpia. Blanco, continuamos. Bueno, así va mejor esto. Vamos a... Vamos a interferir. Vamos a interferir por encima de la acera y el pavimento. Aproximación en tres, dos... ¿Preparados para el impacto? Uno, impacto. Perfecto. Perfecto. Aquí mismo. Estamos bien. Estamos bien situados. Doctora Boscosa, ¿eh? Aquí es peligroso. Incepción. Así, quietos. Ahí, estamos bien, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Nos atacan, nos atacan, nos atacan! ¡Nos atacan, nos atacan! ¡Es agua, es agua, es agua! ¡Avanza, avanza, avanza! Tranquilos, avanza, avanza, rápido. ¡Avanza! ¡Nos atacan, nos atacan! Estamos sufriendo un ataque. ¡Estamos sufriendo un ataque! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos han dado, nos han dado! ¡Estamos heridos, estamos heridos! ¡Apágalo, apágalo, apágalo! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Apágalo, Jofri! ¡Apágalo motor, uno! ¡Apagado! ¡Perfecto! ¡Extintores! ¡Preparados! Seguimos la operación. Continuamos la operación. ¡Revisadaños, revisa daños! Nada, todo apagado. Todo apagado. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¿Qué es eso, qué es eso? Era solo un topo, tranquilos. ¡Uy! Estamos entrando en pérdida. ¡Oh, oh! ¿Soy combustible? Estamos entrando en pérdida. Tenemos que arreglar motor. Motor 2. ¡Pasa potencia al 2! Noto un ligero olor a espince. ¡Jofri, potencia al 2! ¡Jofri! ¡Jofri, apaga la alarma! ¿Ha solido el espince alguna vez? ¡Tal, tal, tal! ¿Sabes lo que es? Estamos entrando en pérdida. ¡Oh, oh, oh! Baja 5 grados. Un momento. Aquí ha habido una masacre. ¿Bajando a mil pies? Solucionado. Estabilizado. Aquí ha habido una matanza. Masacre. De plantas. Hemos llegado tarde. Juan, cuidado, Juan, cuidado. No parece un campo complejo. Comprueba, comprueba. Cuidado. ¡Ocúltate, ocúltate! Eso es. Perfecto. Limpio. ¿Hay algo? Juan, sales de nuestro campo visual. Estás fuera del campo. No te podemos dar cobertura ahora, ¿eh? Perfecto, limpio. Vamos, corre, para adentro. Vamos, 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 Juan. No cierras la puerta, no cierras la puerta. Es automática. Quieto. Agraba puerta, agraba puerta, agraba puerta. Puerta automática. Puerta cerrada. Continuamos para operación... Operación 8, 8, 8. 2, 2, 2. Ojo de halcón. Ojo de halcón. Del barranco. Seguimos. De momento no vemos nada. Ojo de halcón. ¿Cómo lo ves? Nada a las 12. Ojo de águila. Nada. Puede que a las 2 haya algo. Arbusto rosa. Adelfa. Es una adelfa. Sauce llorón. Momento de agachar las cabezas. Sí, sí. Estamos ahora en un momento crítico. Hay un ciudadano. Atravesaremos el jardín. Atravesaremos el jardín, ¿eh? Puede ser peligroso esto, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí, sí. Estamos en ello. Informa la base. Joffrey. Estamos en medio del jardín. No hay cuarto. Nada a las 3. No hay las 3, vale. Vamos a incluirnos dentro de la zona compleja de peatón. Joder, pasamos al plan B. Plan B, chicos. Plan B. Pero no hay plan B. No hay plan B. Joder, tú no te vas a entrar de nada. No me entero de nada. Pero si eres tú el que te inventa los planes. ¿Había plan B? ¿Qué coño es el plan B? Oh, oh. Nos han visto. Nos han visto. Nos han visto. Nos han visto. Estamos reculando. Aquí hay. Nos ha visto un ciudadano. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Izquierda. Izquierda esta puerta. Este jardín. Este jardín oculto. Puede ser peligroso. A ver. Necesito mandar una lanzadera. A investigar el jardín. Lanzadera. Vamos. Vamos. Va. Lanzadera, el jardín. Informa, informa. Informa rápido. Me voy a quedar por el otro lado. Mira. Informa. Lanzadera. Juan. Informando lanzadera. Quieto, quieto ahí. Quieto ahí. Atento. Vamos. Punto dos. Te hago cobertura. Yo voy a cobertura, chicos. Voy yo. Joder. Yo soy peligrosa, ¿eh? Están dejando solos. Están dejando solos. No hay de los mandos. ¿Quién coge? ¿Quién coge el volante? ¿Quién coge el volante? ¿Quién coge el volante? ¿Quién coge el volante aquí arriba? Cuidado, 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 cuidado. Chicos, es peligroso. Deberíamos volver a la base. Vamos a la base. ¡Eh! Retirada, retirada. Señor Baración, retirada. Retirada. Estamos vigilando ahora. No vemos nada. Está el terreno despejado. Bueno, de momento... Está todo en su sitio. Bueno, vamos a continuar. ¡Oh, oh! Vienen a la una. A la una, vienen, vienen, vienen. ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Huir! Nos han descubierto, va. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Joe! ¡Dentro! ¡Rápido, sube, rápido, sube, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Plan C! ¡Esto es el plan C! ¡Definitivamente el plan C! ¡Puerta, puerta que se cierra! ¡Puerta, puerta! ¡Puerta automática! ¡Puerta automática! ¡Puerta automática! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Eh, eh, escondidos, escondidos, chicos! Vamos a pasar por la zona neutra. ¿Esto es el plan B? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ahora ya esto es el plan C! ¡Esto es el plan C! ¡Definitivamente es el plan C! ¡Mira! ¿Ves algo opuesto a vigía? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Intercepta, intercepta! ¡Intercepta! ¡Atención, grábala! ¡Uno, dos, tres! ¡Estamos! ¡Es una civil, es una civil! ¡Es una civil! ¡Nada, nada, no nos... ¡Detrás! ¡Eba, abuso! ¡Hay otra civil ahí, sospechosa! ¡Va! ¡Vamos, che! ¡Eh! ¡Detrás de los arbustos! ¡Vamos a ocultarlos! ¡Atención de las ventanas, eh! ¡No se ha visto, no se ha visto! ¡Se confunde con este arbusto! ¡Y vigilo! ¡Dios, huele a mierda! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto, no se ha visto! ¡Y aquí! ¡No, estamos, estamos, estamos! ¡Están vigilando con sus manos! ¡Estamos viéndonos! ¡Hay gente en las ventanas! ¡Ahí dentro! ¡Cérrala! ¡Hay gente en las ventanas, eh! ¡Cuidado, chicos! ¡Disimulo como si fuera un civil! ¡Cuando se dé la vuelta! ¡Ahora! ¡Atacamos! ¡Atacamos! ¡Hasta un buen día, ¿no? ¡Hasta un buen día, no? ¡Hola! ¿No habréis visto...? ¡Tenemos público, tenemos público! ¡Tenemos público! ¡La ropa está tendida! ¡Repito, la ropa está tendida! ¡La ropa está tendida! ¡La ropa está tendida! ¡Aborotamos misión! ¡Volvemos como civiles! ¡Volvemos como civiles, chicos! ¡Va! 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 ¡Estáis haciendo un vídeo! ¡Va! 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 ¡Rápido! ¡Suelta! ¡Rápido! ¡Escudido! ¿Tienes...? ¿Buerza automática? ¡No! ¡Desde dentro! ¡Desde dentro! ¡No jodáis! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Así! ¡Más! ¡Debostrando sutileza! ¡En hacer las cosas! ¡Joder! Vamos a aparcar el vehículo en la zona En la zona correcta Atento, atento Bache, sujeta eso Bache, tres, dos Atención, un civil Vamos a apujarlo Por su lado Un civil agachado Agachado, agachado Atento Atento Vamos saltando el franquia ahora Y lo pillamos por detrás Chicos, chicos, coge más al mar Estoy acelerando eso Vamos rápido y volvemos Estamos aquí Vamos a apujar el churro Aparación, va en la zaga Tú me voy a esconder ahora Despejada, tres Hay que hacerle Le envolvente Le envolvente Le envolvente Envuelvelo por ahí Que no pueda escapar Y aquí ¿Dónde está? ¿Qué posición? Está a las doce y media ¿Doce y media? Sí Me viene un poco tarde Mejor doce y cuarto Doce y cuarto mejor Vale, va Para abajo 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 Vale 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 He De matarlo Está en orden Venga Una Dos Y tres Va ¡Vamos! ¡Aportad! ¡Aportad! ¡Es un civil! ¡Es un civil! ¡Aportad! ¡Aportad! ¡Vámonos! 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 hay tiempo, no hay tiempo no hay tiempo, no hay tiempo venga, va vámonos estoy muriendo ya, esta puerta automática se ha cerrado se ha cerrado la compuerta volvemos a base, hay que aparcar chicos esta misión ha sido compleja estamos guardando armas tengo el anteojo lo veo, lo veo vale está disimulando está muerto, pero disimula que está vivo balasmos bullies balasmos bullies tenemos otros problemas con motor sobrecalentamiento del sobrecalentamiento de los flaps tenemos que dejar el vehículo hemos perdido el camber este vehículo va a explotar este vehículo va a estar ahí, hay que dejarlo en breves nos falta el último vamos a aterrizar eh sujétalo ahí vamos a aterrizar cinturones vamos a aterrizar eh atentos 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 trata de encajarlo trata de estabilitarlo trata de estabilitarlo la que ya está se está es la que ya está así y